Buenas tardes, son las 5 y 15 de hoy y estamos llegando a Playa Caracola, una de las playas más extensas también de acá de la isla de Margarita, también le dicen Playa Moreno. Pueden observar allí la extensión de la playa, los servicios y lo que tú quieras disfrutar acá en esta playa, divertida para ti y tu gente y tu familia. Playa Caracola Playa Caracola Bueno y con estas imágenes nos despedimos hasta mañana, 5 y 17 minutos de la tarde, chao chao nos vemos, mañana será otro día acá en la isla de Margarita. Playa Caracola Playa Caracola Playa Caracola Playa Caracola Playa Caracola